Una persona en Buenaventura, exactamente de 20 años de edad, ingresó a la lista de las autoridades para hacer buscadas a sus familiares. Aducen que desde hace más de ocho días no saben nada de su paradero. El CTI, con su unidad de desaparecidos, ya activó la búsqueda urgente. El hombre identificado como Jairo Antonio Riasco salió de su residencia el pasado 16 de mayo con el ánimo de cobrar un trabajo de construcción en la isla Naval. Desde entonces su paradero es un misterio. La angustia es enorme entre sus familiares. Bueno, lo que yo sé, me dijo que el día 16 de mayo salió para la isla, el centro, que él iba a reclamar una plata que le debían. Tres días de trabajo más una bota que iba a reclamar. Y a la fecha de hoy todavía no sé nada de él, lo he estado llamando al número de teléfono y nadie le daba. Jairo Antonio Riascos Cangá cuenta con 20 años de edad y reside en el barrio Alejandro Cabal Pombo, en la zona continental de la ciudad. Para mayor información acerca de su paradero, se destinó el número celular 317-725-3237. Ven y visita el centro comercial Viva Buenaventura, en donde encontrarás las mejores marcas y espacios de diversión para toda la familia. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva!